Este es el terreno donde se levantará el hospital modular para enfrentar la pandemia del coronavirus. El recinto estará ubicado en Ciudad Parque Bicentenario, en la región metropolitana, zona del país que presenta el más elevado índice de contagios. La colaboración es inmediata, así como se le está pidiendo colaboración a la ciudadanía en el autocuidado, que es fundamental, en el caso del gobierno y los ministerios, la colaboración es inmediata a objeto de prestar todas las ayudas que sean necesarias para que el Ministerio de Salud pueda llevar adelante, en este caso, el levantar el hospital modular. El establecimiento contará con 500 camas para atender a pacientes de menor complejidad y el objetivo es contar con estos recintos ya habilitados antes de invierno. Tenemos que tener cuanto antes las camas disponibles para la ciudadanía. Todos sabemos lo que está ocurriendo en el hemisferio norte y es por eso que nosotros, como el Ministerio de Salud, nos vamos a preparar y vamos a habilitar todo lo que sea necesario y así también estamos viendo otros lugares que pueden servir para instalar más camas. Nosotros no solamente vamos a dejar esto aquí, sino que también estamos haciendo un levantamiento en distintas ciudades del país. ¿En qué consisten estos hospitales? Son exclusivos de hospitalización, es decir, de atención cerrada. Las personas no vienen aquí por su propia cuenta, sino que son derivadas de los centros hospitalarios del país en donde hay un médico que, según la gravedad del paciente, si es de mucha gravedad, se va a hospitalizar en las unidades de pacientes críticos de nuestros hospitales ya establecidos y que han aumentado su capacidad de pacientes críticos, como pacientes de menor gravedad que sí necesiten hospitalización, van a ser derivados de estos hospitales. Para una mayor capacidad de funcionamiento de la red asistencial, se adelantó además la puesta en marcha de cinco nuevos hospitales en el país.